Hoy en día, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas señala que el mayor número de denuncias son de hombres, siendo el 80% del total que se registran cada año, siendo entre los 15 y 34 años de edad el rango de edades de quienes no son encontrados, siendo un fenómeno que se presenta de manera similar en el estado de Puebla y en Tehuacán. En el caso de presentarse un caso de estos, el estado cuenta con dos dependencias cobijadas por el gobierno estatal. Se trata de Locatel y de Alerta Amber, ambos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en ambos casos la atención no es inmediata, pues piden cumplir las 72 horas de desaparecido o bien un acta ante la Fiscalía, resultando complicado encontrar el apoyo a pocas horas de la desaparición. La Fiscalía debe cambiar sus protocolos para poder ayudar en forma inmediata cuando hay un reporte de persona extraviada o desaparecida. Cecilia Hernández Caballero desapareció el pasado 19 de febrero junto con sus dos hijos de 10 y 12 años de edad, sin ropa, sin papeles y aparentemente sin motivo, no regresó a su casa en la colonia Tepeyac. Su familia inició una búsqueda con sus propios recursos, ya que no han encontrado el apoyo de la autoridad. Nosotros la respuesta que tuvimos en la Fiscalía fue que teníamos que hacer otra ampliación más grande, trámites y que, de hecho, pues le digo que la espera fue muy tardada ahí. Nosotros no hemos, como familia, no se han acercado a decir, pues, que cómo va o es. Cuando nosotros empezamos a movernos fuimos a ver a Lertamber, pero nos dijo que él necesitaba un documento. Nos fuimos a dejar todos los documentos a todos lados, hasta Puebla ya fui, ya dejé todo en la prensa, dejé en la Fiscalía del Estado allá directamente, porque aquí no me lo quisieron recibir, porque dice que era allá. La familia ha perdido la confianza en las autoridades. Es la hora en que no les han informado si en verdad le están buscando o solo se ha convertido en una estadística o un documento archivado. Ellos lo que van a hacer es ahí a un ladito y ahí se quedó, y no van a hacer nada. Entonces, realmente, pues, ahorita lo que se está haciendo es por mano propia. Ellos el moverse, el andar para acá y para allá, porque por la autoridad no se ve nada. Ni Fiscalía, ni Alerta Amber, ni colectivos de búsqueda cuentan con una estrategia rápida y eficiente para localizar a personas desaparecidas. Los reportes llegan, pero solo termina en las redes sociales. No ha sido tan frecuente para las mujeres desaparecidas, realmente no ha sido tan frecuente. De hecho, pues, nos enteramos por las redes sociales. De todas maneras, nosotros siempre les estamos brindando el apoyo. La falta de apoyo de las dependencias ha llevado a que las familias de los desaparecidos terminen confiando más en los portales digitales o confiando en que una policía municipal pueda encontrarlos por casualidad deambulando en la calle. Desde el primer momento que tenemos el reporte de personas extraviadas, se activa. Les quiero comentar que el protocolo que tenemos de búsqueda y a la semana son cuatro o cinco casos que se reportan, a la semana, de todos, niños, adolescentes y adultos mayores. Siendo una problemática que se vive en todo el Estado, se ha informado que antes de que concluya el mes de octubre quedará instalada en su totalidad la Comisión de Búsqueda en el Estado, la cual se dedicará a localizar y apoyar a las familias de desaparecidos, promesa que ha hecho el mismo gobernador. La Comisión Estatal de Búsqueda de Búsqueda de Víctimas, quiero que esté al alcance de la gente que sufre, que tiene desaparecidos a familiares, a hijos, a esposos, amigos. La realidad es que constantemente existen personas desaparecidas. Por motivos personales o obligados, es necesario contar con dependencias que puedan brindar la ayuda a quienes pasan por una situación tan complicada como esta. Para Meganoticias, Iván Fierro.